Buenas Hoy les voy a dar el paso a paso de cómo configurar esta camarita en el modelo B380 Camarita de configuración IP Y que parece como una gota de agua También lo está Es con conmemoria SD Tiene el botoncito para reseteo Y viene El puerto C3, el de carga Por aquí abajo está el serial de la cámara Que con esto vamos a trabajar Vamos entonces A sacar el cargador Vamos a conectarla Esto la tengamos ya conectada Esperemos a que nos dé iniciación Ahí prendió Listo Ahora ¿Qué vamos a hacer? Vamos a entrar al Play Store Vamos a buscar B380 Pro Aquí está Vamos a instalar Vamos a instalar Mientras esto va instalando Yo les recomiendo Que tengan a la mano Un pincito Para que Lo Lo Reseten Porque a veces En la configuración Es un poquito complicado Que lo localice Entonces es mejor Dejarlo En reset En caso que ya esté instalado En otro equipo Se borren Y es que En este Lo bueno Mientras esto instala Lo bueno De aquí Es que podemos colocarle Cualquier memoria SD Y va a grabar siempre Y después de ver Lo podemos colocar En un adaptador Lo colocamos en la computadora Y podemos también ver Igualmente Él también graba Directamente la aplicación No decía Descargo esto Un poquito demorado El manual También aparece Como descargarlo Pero hay muchas personas Que les gusta más Lo que La teoría práctica Por aquí también está El logotipo QR En caso que también Lo quieran descargar Con otra Con otra aplicación Lo tienes que ver Casi Que les guste Lo hagas Lo que Esperar que termine de cargar. Ahora si, vamos a abrir, esperar a que escanee si dice que es segura, abrir, permitir que V380 proceda a la ubicación de este equipo, permitir, permitir que administrar las llamadas telefónicas, permitir todas, aquí es donde vamos a estar pendiente de algo, nos va a salir esto, de acuerdo, no vayan a administrar esto todavía, vamos a darle primero, experimentalo, primero hay que configurar esto, todavía no vayan a poner la configuración. Bueno, aquí automáticamente dice equipo cercano, ya detectó la cámara, entonces vamos a A, ve a conectarte. Entonces, vamos a darle a donde está el código que viene siendo el de la cámara, que dice 179-48071. Y aquí nos está diciendo que conectemos el Wi-Fi para que esto nos pueda transmitir, entonces el Wi-Fi es el Wi-Fi de la casa, en mi caso es este que está aquí. Claro, vamos a colocarle la clave de mi Wi-Fi. Y le vamos a darle a donde está el Wi-Fi. Y le vamos a darle a donde está el Wi-Fi, entonces escúchenlo como él va conectando. Traten de que este aparatico quede cerca del router, por lo menos el mío está como a 3 metros de aquí, pero creo que sí lo configura. Entonces, aquí que nos va a aparecer, que donde está el, donde está la cámara, le va a poner que está en una casa. Va a sacarlo un momentito hacia afuera. Y le va a dar terminado. Ya cuando aquí aparezca LAN en línea, es cuando vamos a crear el usuario. Configure contraseña. Vamos a crearle un usuario. Nombre de usuario, vamos a ponerlo admin. Voy a ponerle como un ejemplo. Vamos a ponerle... admin 20-30 Esto solamente es un ejemplo. Para los que pueden poner lo que ustedes quieran. DANIN 20-30 Ahora le vamos a dar OK. Y aquí, ya nos debería dar... Video. Ese es el video. Vamos a ver la cámara. Así es como se ve. Ya si queremos grabar lo que está sucediendo. Y es por aquí. Me espera un ratito que grabe algo. Un segundo. Un segundo. Doce segundos. Un segundo. Un segundo. 12 segundos. Y así se vería. Vamos a dejar de grabar. Y aquí. Vamos a buscar... Dice... Reproducción. Y aquí. Dice tarjeta ETF. Y aquí. Dice tarjeta ETF. Es la tarjeta... Esta. Como no se la dejé colocada. Entonces. Directamente. Aquí. Es donde él va a decir. Si lo va a grabar en la tarjeta. Y en el teléfono. Entonces. Te da las opciones aquí. Ya esto es... Preciendo que lo realicen. Y esta parte que es inversión. Hace un giro de la cámara. Aquí. Nos puede reproducir lo que están ahí sonando. Y en la pantalla principal. Donde dice. Mío. Álbum de fotos. Vídeos. Y aquí nos va a reproducir. Vídeos. Eso ha sido todo. Ah. Se me olvidó contarles. También tiene visión nocturna. Se me olvidó. También tiene visión nocturna. Entonces. Se van a dar cuenta aquí. La última. El último videito. Que queda un poquito oscuro. Y ahí se ha activado. La visión nocturna. Entonces ya con esto. Creo que ya. Podemos finalizar.